Segunda B, loco Ya ¿Cómo se pasa la peña, tío? El Horta, tío, va a hacer los play-offs Para subir a segunda B, tío ¿Se ha quedado a las puertas el San Andreu? Lo sé, lo sé, sí Lo estuve bien, atento Pero, oye, chapo por ellos Se han merecido Coño, eliminó el Badalona de la Copa Catalonia ¿En el Horta? Sí, tío En el Horta, en el Horta lo eliminó Qué suerte he tenido He encontrado un barril de los gordos Aunque no, ya tengo mini escudos Y escudos grandes A mí te saca yo a alguien, ¿no? Creo que no Eso me salvo el otro día de una muy gorda Qué fiesta tiene montado Vale Mientras se lleven, vienen y no se lleven a matar Bueno Se llevan a matar, ¿no? Hazme caso que sí El otro le provoca Sí, 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 sí Es así No pueden estar juntos Pero tampoco pueden estar separados Es un amor-odio Pues más o menos Porque tu hija de ahora tiene 12 años Tendrá, ¿no? Ya Eh, sí, patreza Llévatela Ya tengo una, tío Cógetela tú Que puedes coger dos Ya, tío Pero yo qué sé Llévatela tú también Y si te hace falta para algo Pero que te lleve las dos Que te lleve las dos ¿Dónde la meto? Qué moño Estamos dentro del punto Bueno Está todo loteado ya Vámonos pa' ahí Pa' oasis Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Mira, ven Que te enseño dónde está el otro A ver si me acuerdo Más o menos El otro formite ese Mira Y antes podíamos saber Qué hace Uy, me he equivocado el botón Sí A ver si me voy a equivocar ¿Y yo? ¿En serio que me he equivocado el botón? Que pensaba que tenía Las hachas puestas, tío Al lado del dinosaurio Hay un lavabo De estos de Onda Mira Uy, esto no Hay un lavabo portátil De estos Al lado de este dinosaurio Grande Por aquí tiene que haber Un lavabo portátil Aquí Detrás de la casa Voy pa' ahí Conseguido Te falta El de la nieve Y el de El volcán Qué bonito Y hoy Ya lo consiguieron Mañana Pero hoy A las tres Activan el otro Cada día ponen uno Solo Lo que hay aquí Mira Esto es pa' el chacho Esto es pa' el chacho Esto es pa' el chacho ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! ¡Hay otro! Pues me lo llevo. Y me lo llevo guardaico. Sí, porque eso es oso para llevar uno. ¡A uno! Pues venga. ¡Joder! Espérate, 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 espérate. ¡Qué joder! Ponme el café, café. Me acabo de acordar ahora, si no me da algo a mí allí. ¡A tus patios! ¿Eh? Sí, hombre, sí, joder. ¡No vamos a tus patios! Sí, aquí ha habido gente ya. La carne de burra no transparente. ¿Qué han dicho? Aquí ha habido gente. Ya, ya lo he visto. He visto antes ahí una construcción. ¿Tienes algo de aquí o qué? ¿Eh? Mira, una hermana con mira. A ver si te... A ver si te... ¿Qué dice tu hija? No, no voy a los pies para ti. No, no va a los pies para ti. Yo voy a los pies para ti. Estaban haciendo... Como si fuesen Harry Potter. ¡No me he hecho tanta historia! ¡Avención para! No me hagas ni tiempo. Ves mirando para arriba por si hay una trampa Ves vigilando No vayas tan rápido Bueno, estás tú para saldarme después Sí, claro A mí hay esto, si quieres ¿Qué es? Un amigo no lo quiere Lágarle Ahí hay una grieta Ya Ahora la cogeremos cuando se cierre ¿Y el botiquín no lo pillas, loco? Sí, que dices Si tengo bidón, tengo minipotis No me cabe todo Pues tiras de las minipotis Y coge el bidón Ahí el El botiquín Yo es que no me cabe nada más No, deja de igual ¿Nos quedamos por aquí o qué hacemos? Sí, sí, nos quedamos por aquí de mienta Vale Un arco ¿Por qué si ya estás tanto carao? Para que te entere Ah, aquí estaba el cofre Y yo lo estaba todo el rato escuchándolo Digo, ¿de coño está? Pues ya lo encontró Ahí al fondo hay una saltadera Hay una construcción y una saltadera Ahí hay una caseta Construida la vez por ella ¿Dónde coño estabas, tío? Ase ni me aparece Ah, vale, ahí ¿Es que arriba? Sí, sí, sí Que no me aparecía Estoy con el franco, tío Vale, encima A ver dónde se ha cerrado el punto ahora A ver Eh, hijo de puta ¿Qué coño? Ha caído uno, tío Con la grieta, tío Arriba ¿Dónde estoy yo? Buah Buah Buah, tío Me ha asustado Y todo el pedazo de cabrón Ha saltado de golpe ¿Sabes? Y estoy un saludo que he perdido la cabeza Me dirá que tiene que tener ahora mi francotirador dorado, tío Hijo de puta Tenía de todo, tío Claro, esto está ahí De mí o de todo, tío Mira, esto me ha saltado de golpe, tío Cabrón A coge ahorita Claro No ha usado la bola esa que yo he tenido Hijo de puta Pues nada, no te va a dar tiempo a coger mi tarjeta Esto es muy arriba Mira lo que está construyendo ahí, tío Mira, mira lo que está Buah, no me da tiempo a cogerla Ese ya te lo he dicho yo No te da tiempo Esto es muy arriba Bueno Gana la partida por mí Ojo Ha usado la grieta otra vez No te va a dar tiempo a coger Salta No te va a dar tiempo a coger Adiós, adiós No te va a dar tiempo a coger Sí, no te va a dar tiempo a coger Camina bien ¿Se escucha un disparo? A tu izquierda creo que era Arriba de la montaña Creo que viene uno Creo que sí Ha aparecido Ver a alguien a tu derecha Justamente ahora mismo a tu derecha Viviendo por ahí No sé si te ha llegado a ver o qué Me da la que queda no sé Voy a esperar a que se cierre el punto Buah Buah El punto está en el otro lado Nada, está al lado ¿Sabes lo que puedes hacer? Escribe su nombre en mayúsculas Sobre tu labor suelecente Y que él con un lápiz lo vaya a consumir Pero lo tienes a hacer Si escribes una tienda Con creador ¿Eso? 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 Hijo de puto Puta miña Hola Me quedo campeando aquí Sí, sí, sí Haces bien Haces bien Con que mates solamente a uno Ya te vale Ahora gana la partida Ahora tío Aquí no consiste Quien mata más Sino a quien sobrevive más Hasta el final Es como los juegos de hambre Pues sí Tío, me cago en la leche Hostia, mira Hombre Si estoy con el mechero Y tú ahí me estiras Pues normal que me queme, ¿no? A ver, las zampas de la basura Las zampas de escurro Están lavadas, ¿verdad? He dicho que las zampas de escurro Vas con uniforme y todo Tengo que ver Ah, pero está guapa La bomba de escurro Tengo que ver Tengo que ver Madre mía Se están matando ahí Tienes el punto justamente enfrente Bueno, en la 9 Bueno, tampoco estás tan lejos ahora Hostia, tío Y encima lo tienes todo cubierto ¡Oh! Está ahí arriba Sí, sí, sí Están ahí arriba Igual, como estoy al lado Son dos contra uno, ¿sabes? Ya, tío Están ahí Están ahí Lo suyo sería Que tuvieras ahora mismo Lanzacohetes Y destruyeran la casa por abajo Y se cayeran Lo puedes rodear por detrás Ahora ahí Sigues recto Y lo rodeas por detrás de la montaña Y te construyes ahí tu casa Tienes materiales, ¿eh? Y con un poco de suerte A ver si el punto se pone en tu sitio, tío Tienes materiales, ¿no? ¿Cambio esto, tío? No Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Sí, tío Solo queda uno Y tienda que está arriba de todo Seguramente Ahí, ahí, ahí Quédate en el punto, ahí Que venga, que venga él Mira, mira, no hay menos Mira, 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 Richie Ya, ya lo he visto Ahí, ahí, destruye, destruye Omba, está bajando, está bajando, ¿eh? Por tu lado derecho ¿Por aquí? Por ahí, por ahí Por ahí, el lado derecho Enseñale Enseñale Te lo tienes que ir repasando Enseñale Cómo lo tiene que hacer Se coja el lápiz ¿Se ha caído, no? No Y sin matar a nadie Qué grande, loco Increíble, chalado Hostia, ha ido bueno, ¿eh? Sin matar a nadie Sí, tío Impresionante ¿Se ha caído, no? Gracias.